El Buggy Concept de Citroën es la versión más aventurera del AMI, el pequeño eléctrico sin carné de la marca francesa. Un prototipo que permite disfrutar del ocio de una forma diferente. El vehículo ofrece un diseño extrovertido, colorista y musculoso, sin perder de vista la sencillez y la funcionalidad. Una de sus principales características, a imagen y semejanza del Meari, es la ausencia de puertas y el techo panorámico, para disfrutar de los desplazamientos inmersos en el entorno. Entre sus elementos característicos destacan sus ruedas de tacos, los embellecedores y protecciones de faros y carrocería, así como sus aletas ensanchadas, la vaca o las ruedas de repuesto, ubicada en el techo. Una carrocería bitono completa el aspecto exterior. En el interior monta asientos Advanced Comfort, marca de la casa Citroën en sus últimos lanzamientos. También presume de portaobjetos ingeniosos y portátiles que están impresos con tecnología 3D. Elних her���icatks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!